¡Alabaré! ¡Oh qué gozo siente en mi alma! Cuando le alabo con el corazón Es algo muy especial que no puedo explicar Solo siento su presencia cayendo sobre mí Solo siento su presencia cayendo sobre mí Porque a tu Señor me has hecho libre para alabar Me has hecho libre para danzar Me has hecho libre para alabar Me has hecho libre para danzar Para alabar, para danzar Para alabar, para danzar ¡Alabaré! Porque dice su palabra Y conoceréis la verdad Y la verdad nos hará libre ¡Oh qué gozo siente en mi alma cuando le alabo con el corazón Es algo muy especial que no puedo explicar! Solo siento su presencia cayendo sobre mí Solo siento su presencia cayendo sobre mí Porque a tu Señor me has hecho libre para alabar Me has hecho libre para alabar Para alabar, para alabar, para alabar Para alabar, para alabar, para alabar, para alabar Para alabar, para alabar Gracias.